La cantante Ariana Grande no tiene la mejor reputación. Desde rumores de engaño a informes de demandas de D.V.A. hasta desear la muerte a sus propios fans, la estrella del pop tiene, según se informa, un lado muy oscuro. Poco después de que Grande y J. Brooks rompieran definitivamente, ella comenzó a salir con Big Sean, con quien colaboró en sus éxitos Right There y Problem. Esa relación tuvo un comienzo complicado. Supuestamente, se juntaron por primera vez cuando Big Sean aún estaba comprometido con la actriz de Glee, Naya Rivera. En su libro Sorry Not Sorry, Rivera reveló que estaba peleada con Big Sean mientras él estaba fuera de la ciudad, y el día que regresó, aparentemente no quería verla. Entonces, ella entró a la casa de Big Sean, bajó las escaleras, y adivina quién estaba sentadita con las piernas cruzadas en el sofá escuchando música. Bueno, rima con Smariana Shmande. Una trabajadora de la industria del entretenimiento se sorprendió cuando Ariana Grande le deseó la muerte a un grupo de sus fans en septiembre del 2014. La fuente le dijo a New York Daily News, Firmó autógrafos, posó para fotos y sonrió hasta que entró al ascensor, y tan pronto como las puertas se cerraron dijo, Espero que todos mueran. También en agosto del 2014, un padre llamado Dan O'Connor publicó en un blog sobre lo grosera que fue Grande con sus hijas en un meet and greet. Explicó que su hija ganó un concurso dibujando a Grande, pero supuestamente a la cantante ni siquiera le importó. Él escribió, Cuando una de sus hijas sacó una foto de su hermana entregando el dibujo a Grande, O'Connor dijo que la estrella del pop los obligó a borrar la foto, y luego se fue sin decir adiós. En el concierto de Jingle Ball en diciembre del 2013, Selena Gomez tuvo una complicación en el escenario luego de que su pista de acompañamiento y micrófono fallaron, exponiendo que estaba haciendo playback. Grande, quien también actuó en el show, también tuvo problemas con el micrófono. Según Hollywood Live, Grande hizo el siguiente comentario, Al menos así sabrán que yo no estaba haciendo playback. Grande más tarde negó en Twitter que se refirió a Gomez, pero eso no impidió que muchos consideren su comentario un gran insulto. En las noticias que todos anticiparon excepto las personas involucradas, Grande y Pete Davidson se separaron tras unos cuatro meses juntos, y la cosa se puso oscura rápidamente. En un anuncio de Saturday Night Live, lanzado el 1 de noviembre del 2018, Davidson, jugando, simuló que estaba proponiéndole matrimonio a la invitada musical Maggie Rogers. No hubo ninguna mención de grande, pero aún así ella se enfadó. Escribió en un tuit ya borrado desde entonces, Fuentes dijeron a TMZ que Grande se sintió traicionada porque ella y Davidson supuestamente prometieron nunca hablar de la ruptura, pero una semana luego, ella lanzó Thank You Next, una canción que menciona a Davidson por nombre, 30 minutos antes de que se transmitiera dicho programa de SNL. En noviembre del 2015, Grande debía actuar en The Jonathan Ross Show del Reino Unido, pero nunca apareció, lo cual arruinó toda la filmación. Según The Mirror, Ross le dijo al público, Nos dijeron que estaría en el carro a las 6pm para estar aquí a las 7pm. Son las 7.30pm y todavía no está en el maldito carro. ¡La contrataron, pero la perezosa nunca vino! Ni Grande ni sus representantes se disculparon, ni ofrecieron ningún tipo de explicación por dejar plantados a todos. También se ausentó en una gran noche para su manager Scooter Brown, que resulta coincidir con su separación de Pete Davidson en octubre del 2018. Grande debía cantar en un evento en honor a la esposa de Brown y al grupo de ayuda F*** Cancer, que ella fundó. Según People, Brown le dijo a la audiencia, Ella no pudo estar aquí hoy. Y mientras yo estaba frustrado siendo el gerente, mi esposa siendo quien siempre es, me dijo, Ella necesita este tiempo.